Este es Jorge Enrique Solano Marín, padre de Jorge Enrique Solano Fiallo, joven herido en acto policial en hechos confusos en la vía principal del corregimiento del centro. Asegura el padre angustiado que su hijo requiere urgente atención médica especializada. Según lo que dicen los médicos, la pierna está muy grave, que posiblemente no sabe si quede bien o quede mal. ¿No tiene seguro de él? No tenemos una seguridad social, nosotros somos pobres. Lo que llamaba a la policía es que el comandante, así como tuvo el valor de decir por los medios de comunicación que los hijos míos son delincuentes, perdón, son delincuentes y que el otro muchacho se encontraba en un puesto de salud curándose de las salarizaciones y raspaduras que tenía. Entonces, que vaya y lo mire, que él no tiene ninguna raspadura ni nada de esas vainas. El muchacho lo tienen ya amedrentado allá en el centro porque él trabaja vendiendo comida rápida. Ellos no son delincuentes. Sostiene el familiar del joven, quien se sabe es soldador, que sin el traslado a un nivel superior en salud, se corre el riesgo de perder la pierna herida con arma de fuego. Los médicos lo único que dicen es que hay que llevarlo para Ucaranga porque la pierna está grave. ¿Y aquí no hay ortopedista? Aquí no hay ortopedista, no hay quien lo atienda. Entonces, nosotros estamos brazos cruzados. Los médicos en el hospital no pueden decir que haya negligencia médica porque lo han atendido, le han puesto antibióticos y le están dando acetaminofén para el dolor. Pero, ¿qué hacemos? La policía asegura que su actuación se dio entre los marcos legales ante el llamado de la comunidad por la presencia de los jóvenes en el lugar de los hechos.